bienvenido a nuestro canal para noticias reales suscribirse gustar no olvides activar las notificaciones comparte mi vídeo con tus seres queridos serie de sorbete de arándanos día de emisión tema reacciones sila en los titulares de los periódicos faruk turgut hizo una declaración sobre el tema la explicación de faruk bey sobre las noticias del periódico los detalles están llegando en primer lugar sorbete de arándanos después del primer brote sobre el pañuelo en reacciones a pesar de que está disminuyendo hay noticias en curso señor faruk y otros actores seriales hicieron una declaración uno por uno se ha lanzado otro tráiler el tema no es político lleno de amor y la sociedad en general sobre un tema serie hecha indicado en las declaraciones pero todavía algunas noticias del periódico y comentaristas bufanda el tema está en curso esto es triste por supuesto es decir más directorio antes de que empieces muchas críticas no es bueno por ejemplo hoy mismo espada de la paz serie de sorbete de arándanos muy ansioso por eso tiene un titular de periódico señor paz aunque esté muy nervioso reflejando este problema a los medios de comunicación serie propia no se arriesga además en barsk lc con cedilla tu directorio que no tiene contenido político hizo una explicación para reducir el contragolpe el tema del pañuelo fuera de rompiendo las calificaciones de vista martín pescador se emitirá en el mismo día y horario de la serie que programa ganará la carrera conformado también hay novedades el ladrón de la playa pre lanzamiento y cierta audiencia haber ganado serie interesante ser estar sorbete de arándanos es difícil competir con esta serie demasiados comentarios viernes por la noche en turquía hay buenas series seriales de viernes por la noche tazas de rechazo muy fragmentado y no benefició a ninguna serie acabo de leer un artículo de noticias si bien este es el caso señor faruk turgut al hacer una declaración a la serie cranberry sherbet a su personal al tema muy confiado competencia es algo bueno dicho este es faruk bay a los fans de silas y cuánto confías en sila un indicador ladrón de la playa la serie es realmente buena yo también estoy viendo pero en esta era de la tecnología viendo una serie no vamos a extrañar al otro ahora toda la serie desde la plataforma que queramos podemos mirar cuando queramos añorando así la no permitamos que eso suceda señor faruk somos fanáticos de sila con la descripción expresó su confianza los dos últimos días justifiquemos al señor faruk hagamos que si la brille todos son de sila ver tu fuerza nuestra cara de en yo nuestros ojos esmeralda para hacerte feliz vamos a dar lo mejor de nosotros no te preocupes nuestras oraciones están con usted muchas gracias por ver mi vídeo mis queridos seguidores los amo a todos mucho amor para ti besos sigue el amor para soporte gustar no olvides suscribirte adiós